Voy a hacer, vamos a hacer un paréntesis porque yo tengo una llamada aquí. ¿A respondemos? Vamos a escuchar quién nos llama. ¡Aló! ¿Quién está? ¡Atención! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Aló, aló, aló! De todas maneras, bueno, estaba, como siempre, viendo todas las orientaciones de este remate de campaña de estas elecciones regionales constituyentes, estas elecciones a gobernadores constituyentes que ha convocado la Asamblea Nacional. Verdaderamente ha sido ejemplar. Quiero felicitar a todos los equipos de trabajo, a los comandos de campaña de los 23 estados. Están alborotados ahí en Monagas, en Madurín. Quiero felicitar a todos los comandos de campaña, a todos los candidatos y candidatas por la campaña ejemplar que se ha hecho. Una campaña ejemplar llevando la verdad, la verdad. Inspirando el espíritu patriótico de nuestro pueblo, el espíritu rebelde, revolucionario. Quiero también felicitar al Comando Nacional de Campaña, el alto mando político, que se ha lanzado por todo el país a recorrer, a levantar, a encabezar esta campaña electoral. A compañeros Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Taret, a todo el equipo de trabajo, a Elías, a Blanca, a todo el alto mando político. Que se han ido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a caminar con la gente, a abrazar a la gente, a levantar una fuerza inaudita que se ha levantado, gigantesca. Se ha levantado una fuerza constituyente del pueblo. Estamos en un momento constituyente. Y esta elección ha demostrado lo que es la fuerza del pueblo, en este momento constituyente. Y todos los candidatos y candidatas han hecho lo que tienen que hacer. Irse a buscar al pueblo. Frente a las campañas de mentira, de engaño, las ofertas engañosas, como tú lo estabas denunciando ahorita, Diosdado, las ofertas engañosas, de un candidato burgués por aquí, de otro candidato por allá. ¿Qué le pueden ofrecer al pueblo? ¿Qué le pueden ofrecer? Hace dos años ofrecieron un conjunto de engaños. Bueno, en su momento, lamentablemente, se dieron las malas condiciones y ganaron la Asamblea Nacional del Parlamento del país. Y hoy nosotros podemos decir, ¿qué han hecho con la Asamblea Nacional, Diosdado? ¿Qué han hecho ellos? Destruirla. Podemos preguntarle a nuestro pueblo. ¿La Asamblea Nacional le es útil al país? ¿Le ha sido útil al país? ¿Le sirve de algo al país? ¿No? ¿La destrozaron? Ramos Alú, el mismito que anda como un bolsa recorriendo el país, creyendo que va a ser presidente de la República. Será presidente de Marte, pero de esta República no será presidente más nunca una vez. Un copellano, un burgués, así como los gobernadores y gobernadoras, el 15 de octubre serán hombres y mujeres comprometidas con el proyecto constituyente, con el proyecto de patria. Así que son cosas muy claras, muy claras, que estaba escuchando en las orientaciones que estabas dando y en los videos del comandante Hugo Chávez. ¿Qué es la burguesía? Un engaño permanente. ¿Qué es la derecha venezolana? Un engaño permanente. Nosotros logramos a través de la mesa de diálogo que la derecha inscribiera a sus candidatos, se comprometieron a inscribir sus candidatos y los inscribieron, cumplieron con la palabra que empeñaron ante mí, inscribieron candidatos en todas las gobernaciones. Bueno, ahí ha habido una campaña electoral muy clara. Nuestros candidatos son la única oferta de paz, la única propuesta de paz. Estas elecciones regionales constituyentes, convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, son unas elecciones, una oportunidad de oro para consolidar la paz que logramos, que prometimos y logramos el 30 de julio. Prometimos y logramos, nosotros no prometemos nada que no podamos cumplir. Dijimos que con la constituyente llegará la paz y llegó la paz. Ahora decimos, con la elección de gobernadores y gobernadoras, como Yalitza Santaella en Monaga, consolidaremos la paz y el trabajo constructivo por cada región del país y así va a ser. Los próximos gobernadores serán gobernadores y gobernadoras constituyentes, de punta a punta, de punta a punta. Es más, seguramente tú ya lo has dicho, Diosdado, en todos estos discursos y en el recorrido del país, es más, la Asamblea Nacional Constituyente decidió que los gobernadores y gobernadoras que el pueblo va a elegir en elecciones libres, directas, democráticas, secretas, el próximo domingo, para poder asumir sus cargos, tendrán que juramentarse y subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente como requisito sine qua non, ineludible. No podrá haber un gobernador o gobernadora que seguramente y acepte su cargo sin juramentarse ante el poder plenipotenciario de la nación. Eso lo ha decidido la Asamblea Constituyente, que es la convocante a estas elecciones. Y hay que decirlo, todo el que vote, compatriotas, escúchenme, todo el que vote, todo el que vote, el domingo estará votando por la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo el poder de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo el que salga a votar, porque es la Asamblea Nacional Constituyente quien nos convoca, quien convoca, quien organiza. Así que, bueno, está caliente el ambiente, ha sido impresionante los cierres de campaña en todo el país, ha sido impresionante el desborde de este río crecido que se ha convertido el pueblo venezolano. Y creo que estamos ante un escenario que va a dar una gran sorpresa el próximo domingo. Va a haber una gran sorpresa al mundo entero, porque ellos han querido calificarnos de dictadura, que somos una dictadura, y dice por allá uno y dice el otro que Venezuela es una dictadura. No, 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 que Venezuela hay que sancionarla. Bueno, yo llamo al pueblo venezolano a que salga a votar, y cada voto que se dé el domingo sea un voto contra las sanciones imperialistas, contra la agresión imperialista, sea un voto para que Trump, Santos, Rajoy, Temer, reciban un mensaje muy claro, Venezuela es soberano. Un país libre que le dice no a las sanciones imperialistas, no a las sanciones extranjeras. Cada voto, cada votante del domingo, compañeros que me escuchan, mujeres que me escuchan, hombres, juventud que me escuchan, y los niños y niñas que estén a esta hora todavía levantados, cada votante, cada voto que nosotros emitamos, no solamente es para elegir un gobernador o una gobernadora constituyente para esta nueva etapa, sino es un voto para decirle al mundo y al imperialismo, Venezuela aquí está plantada con su democracia, basta de agresiones, basta de sanciones contra Venezuela, es un voto antiimperialista, todo el que vote el domingo en las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, es un voto soberano, antiimperialista, que así lo entiende el mundo. Bueno, camarada Diosdado, no escucho el retorno, te doy la palabra, adelante Diosdado. Te doy la palabra, adelante Diosdado. Saludos compañero presidente, hermano, hermano presidente, hermano presidente, los saludamos desde aquí, desde Monagas, la tierra de Juana Ramírez, la avanzadora, la tierra de Leonardo Infante. Y hemos escuchado sus palabras, veníamos hablando precisamente, hermano presidente, de la participación de nuestra gente, pero tiene usted toda la razón, unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, unas elecciones que han hecho que el pueblo se mueva, el pueblo todo, no solo el pueblo chavista, sino el pueblo todo, quien vote en esas elecciones, primero que reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, y su poder soberanísimo sobre el resto de los poderes, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente quien llamó a elecciones. Pero además, presidente, cuando alguien de la oposición decide participar, estos candidatos reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, y además quien vote estará diciéndole al mundo, cómo es que en Venezuela hay una dictadura y el pueblo sale a votar, cómo es que en Venezuela el mundo habla de dictadura, a diferencia, por ejemplo, de España, que hablan de democracia y no le han permitido al pueblo catalán expresarse como debió haberse expresado. Mientras usted garantizaba aquella cosa que ellos llamaron plebiscito, y esa misma gente en el mundo decían que Venezuela tiene que permitir a la derecha, y usted no solo lo permitió, sino que los protegió. ¿Qué hizo la derecha en el mundo? Quedarse callado ante lo que pasó. En España. Desde aquí, nosotros levantamos nuestra voz. Y el día 15 de octubre, presidente, yo estoy seguro que nuestro pueblo va a salir a votar. Y va a salir a votar por la paz, por la patria. Usted ha hecho un llamado a la paz del país. Usted haya hecho el llamado al diálogo. Usted ha hecho el llamado a que nos encontremos los venezolanos y nos reconozcamos. La derecha, como está tan presionada, ellos no saben a quién hacerle caso. Si al pueblo que les dice y les exige que sean consecuentes o al imperialismo. Nosotros y nuestro pueblo, está muy claro, el 15 de octubre le hará caso a su conciencia y saldrá en masa a votar por los candidatos y los candidatos de la patria. En Monagas, por ejemplo, nosotros sabemos que el pueblo va a salir a votar. En Monagas gana y eliza Santaella. En todos los estados, usted lo dice, una gran sorpresa. Y la sorpresa va a ser no solo grande, sino que va a ser una sorpresa hermosa para los pueblos libres del mundo. Un pueblo que, a pesar de los ataques del imperialismo, aquí está de pie, levantado, con la moral en alto, para seguir combatiendo por nuestra revolución. Adelante, querido hermano presidente. Correcto, camarada. Exactamente así. Fíjate que lo que dice Diosdado es totalmente cierto. Venezuela, que actúa apegada siempre a una diplomacia internacional de nuevo tipo. Nuestra diplomacia apunta a la construcción de un nuevo mundo sin imperialismo, sin imperio. Nuestra diplomacia apunta a la construcción de un país independiente, de una región independiente, integrada al resto del mundo emergente. Yo estuve, como ustedes vieron, hace una semana, regresé ahorita, estuve en Rusia con nuestro compañero y hermano Vladimir Putin, y bueno, en un encuentro internacional de energía. en Bielorrusia con nuestro hermano Alexander Lukashenko, con el que hemos ratificado los acuerdos de construcción de viviendas, de instalación de empresas, de compartir tecnologías, de producción agrícola. Y tuve también en Turquía primera visita de Estado de un presidente de la República a la República de Turquía. y allí me di cuenta, mira, con más fuerza que ha nacido otro nuevo mundo y que Venezuela está en lo cierto, estamos en el camino cierto. Ustedes saben que es triste, ¿no? Arrodillarse frente a los imperios a la derecha del mundo como hace esta derecha que termina arrodillada, mandada desde el exterior del extranjero. ¿Sabes qué es triste que te llamen del extranjero a mandarte, a darte órdenes? Eso es vulgar, es indignante, de verdad. Nosotros somos una fuerza política, un proyecto histórico, somos el poderoso movimiento bolivariano, el comandante Chávez, que tiene dignidad, que tiene un proyecto propio, un pensamiento nacional, un pensamiento latinoamericano. Un proyecto propio, el plan de la patria, que hay que seguir desarrollando y que no vamos a depender de nadie, ni nos calamos amenazas, ni presiones, ni sanciones, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Por eso, qué feliz decisión la de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones para el 15 de octubre, de convocarlos bajo su mandato total y absoluto. Y qué buena campaña electoral que se ha desarrollado. Ha sido una campaña electoral del despertar de la conciencia, enfrentando las dificultades, pero con una conciencia, con un mensaje de esperanza, mensaje de que sólo nosotros podemos, de que nosotros debemos avanzar. por ejemplo, lo que decía Dios ahorita, nosotros hemos instalado todos los lunes y así va a continuar, los lunes de regiones, ¿verdad? Este lunes, ¿qué pasó? Dado que está el cierre de campaña, no pudimos hacer el lunes de regiones, pero ya habíamos hecho tres rondas aprobando recursos para vialidad, para salud, para transporte, para educación, para economía social, para emprendedores, para el programa Chamba Juvenil, a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras y a todos los líderes y lideresas de las regiones. Bueno, casi dos billones, dos billones, ¿no? Dos billones de bolívares aprobamos en tres sesiones, algo más de dos billones de bolívares, ¿no? en materia de transporte, fortalecimiento de la misión transporte, por ejemplo. Y fíjate, Diosdado, yo tengo aquí en mi mano, ¿no? Yo tenía hoy el programa para entregar la vivienda a un millón ochocientos mil, pero preferí trasladarlo y hacerlo el viernes, dado que la campaña electoral está en pleno apogeo y preferí cederle los espacios que la campaña electoral se expresara abiertamente hoy y mañana y el viernes voy a hacer la entrega de la vivienda a un millón ochocientos mil, ¿no? Un millón ochocientos mil hogares rumbo a la vivienda a dos millones que vamos a entregar este año que ya la estamos terminando, la estamos construyendo y la estamos terminando gracias a quién? Al favor, al trabajo, al empeño de los gobernadores, de los gobernadores. Fuera imposible estar hablando de dos millones de vivienda rumbo a los tres millones de vivienda imposible, Diosdado, imposible hablar de ese meta sin la colaboración de los gobernadores y gobernadoras. Imposible, imposible. Así que, fíjate, yo te tengo un anuncio, una primicia que iba a dar y bueno, ratificaré el viernes la propuesta que surgió de los lunes de regiones de hacer un plan especial, el plan de la gran misión vivienda Venezuela constituyente juvenil 2018-2022, que es un plan especial de vivienda, es extra, extraordinario, este plan se suma al plan de los tres millones de vivienda, al plan que estamos construyendo, este plan que voy a anunciar, pero este plan ha surgido como propuesta de la comisión de la constituyente juvenil y de los lunes de regiones, es la construcción del plan constituyente juvenil 2018-2022 con los nuevos gobernadores y con las gobernadoras, quiere decir con Yelice Santaella en Monaga, vamos a construir un millón de viviendas solo para la juventud con este plan 2018-2022, un millón de viviendas nuevas, extraordinarias al plan de la patria que ya venimos cumpliendo como mandato del comandante Chávez, aquí lo tengo, 2018-2022, un millón de viviendas y esto solo es posible, solo, solo es posible si trabajamos en equipo, si hay gobernadores y gobernadoras que trabajan en equipo, en el plan de la gran misión vivienda juvenil, en el plan de chamba juvenil, en el plan hogares de la patria para proteger a las mujeres, hogares de la patria, proteger a las jefas de familia y con el carnet de la patria, así que bueno, te adelanto eso allí, compañero Diosdado, compañera, Yelica, quisiera por último mandar un mensaje a toda la estructura del 4x4, Diosdado, es muy importante, la estructura del 4x4, hoy nos toca luchar y perfeccionar la estructura que surgió del 30 de julio, que nadie se duerma en los laureles, 4x4, correcto, ya saben ustedes, a todos los carnetizados del carnet de la patria, le hago un llamado desde el corazón, carnet de la patria, yo he decidido regionalizar el carnet de la patria, y para poder atender a esos 15 millones necesitamos gobernadoras conscientes, trabajadores, necesitamos gobernadores y gobernadoras, trabajadores, verdaderamente trabajadores por la felicidad de la gente, que atiendan a la gente, que se muevan junto al pueblo, he decidido regionalizar el carnet de la patria, y llamo a los carnetizados, a todos los carnetizados, yelipse, ahí los carnetizados de monagas, los carnetizados de estado por estado que me escuchan, bueno, hay que buscarlos, ya los están buscando, pero hay que buscarlos y activarlos, a los jefes de calle y jefes de comunidad, jefas de calle y jefas de comunidad de los CLAP, atención los CLAP, 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 atención los CLAP, a los jefes de VCH, para ver el carnet, levanten el carnet de la patria, los jefes de VCH, unidades de batalla Bolívar Chávez, a todos los equipos de las unidades de batalla, al movimiento Somos Venezuela, a toda la juventud del plan Chamba Juvenil, a todas las mujeres de la gran misión Hogares de la Patria, a todos, a todos, todos juntos, Carnet de la Patria, CLAP, VCH, Hogares de la Patria, Chamba Juvenil, a todos los llamo, los llamo desde el corazón, el domingo 15 de octubre, desde que amanezca a la calle, a la calle, a la batalla, vamos a la victoria, en las elecciones de gobernadores constituyentes, en las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, a demostrar que Venezuela tiene una democracia revolucionaria, una democracia verdaderamente libre, y a demostrar ante el país que Venezuela no la detiene nadie, que Venezuela quiere paz, paz, paz constituyente, que es lo que hemos tenido, y vamos a consolidar. Yo tengo una gran fe, tengo una gran fuerza, un gran optimismo, y el 15 de octubre veo una victoria grandiosa, Diosdado, una victoria milagrosa, de la mano de quién, de la mujer trabajadora, del estudiante, del hombre trabajador, de la juventud, de la mano del pueblo, de la mano de los humildes, victoria grandiosa, victoria milagrosa, Diosdado Cabello Rondón, adelante, y Diosdado Cabello Rondón, adelante. Gracias, compañero presidente. Aquí, aquí en Monagas, solo en Monagas, ya van 65 mil 208 viviendas, solo en Monagas. Y uno puede preguntar, hermano presidente, ¿cuántas viviendas construyó en Monagas la Cuarta República? Mire, habría que inventarlas, habría que inventarlas. ¿Y a quién se las entregaron? Solo a los compañeros de ellos, si hicieron alguna. hoy hay un despliegue nacional, eso que usted ha sentido, presidente, de una fuerza esplendorosa, la diría yo, de un pueblo en la calle. Es extraordinario. Hay un pueblo que está dispuesto a seguir adelante, a echar el resto, más, cuando todos los días es acosado. Porque la derecha cree que este es el pueblo de los años 70. No, aquí hay conciencia y aquí hay una disposición total y absoluta de un pueblo a la lucha. No se van a dejar arrebatar absolutamente nada. El 15 de octubre en Venezuela nosotros tendremos una victoria resonante. Así como hoy pusimos, así como hoy pusimos, hermano presidente, la etiqueta, numeral, el 15 de octubre, gana una victoria dedicada al comandante Hugo Chávez, hermano presidente, en la cual usted ha trabajado. Todos los días llama al presidente, todos los días está pendiente y cuando le asigna recursos a las regiones solo lo hace con los gobernadores chavistas porque es que a los cuales no se le puede entregar plata, se la roban. Así que si usted vive en un estado donde hay un gobernador chavista, aproveite y vote ahorita. Perdón, hay un gobernador opositor, aproveche y vote por el chavista para que lleguen los recursos y no se los robe nadie. No sé si sigue en línea, hermano presidente. Así es, seguimos en línea, Diosdado, y es absolutamente cierto. Estas elecciones, bueno, es para ratificar un camino de paz, la paz que logramos con los constituyentes y además solo nosotros unidos trabajando con el plan de la patria, aprobando recursos, fortaleciendo la gran misión vivienda Venezuela, fortaleciendo la misión planchamba juvenil, fortaleciendo la gran misión hogares de la patria, fortaleciendo la gran misión barrio adentro 100% y el 800 Salud, fortaleciendo la educación pública gratuita y de calidad y las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, fortaleciendo todo el camino que hemos hecho, solo unidos podremos superar a mediano plazo, podemos superar con nuestro trabajo las dificultades que la vida nos presenta, la vida siempre presenta una dificultad, siempre hay un problema importante o más importante que atender, bueno, pero solo unidos, fíjate, yo vuelvo a poner el ejemplo, a la oferta engañosa que hicieron en el 2015, no, que ellos iban a arreglar la situación económica, que la última cola, etc, etc, mentira, Ramos Alú, farsante, farsante, Ramos Alú, farsante, Julio Borges, ah, que hicieron con la Asamblea Nacional, la destruyeron, se dedicaron todo el 2016 a tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro, y donde está Maduro, Maduro está mandando con el pueblo, y el pueblo está victorioso con la constituyente, esa es la verdad, así de sencillo, ellos se dedicaron a perder el tiempo, a destruir la Asamblea, ahí está el ejemplo, tuvieron mayoría en la Asamblea, ajá, que hicieron, dime, dime, que hiciste, Ramos Alú, bandidos, farsantes, que hiciste Julio Borges, ah, vendepatria, Julio Borges vendepatria, que hiciste, que hicieron ellos, nada, después se lanzaron este año cuatro meses de incendios, de violencia, de muerte, y de un momento a otro, bueno, yo los convencí para que vinieran a la mesa de diálogo, los senté en la mesa de diálogo, es público y notorio, más de 100 reuniones en la mesa de diálogo, y los convencí que se vinieran a las elecciones, y ahí están pues, los tenemos en las elecciones, los tenemos meditos, ahora nos toca preparar el 4x4, esa es la tarea principal, la resolución de las elecciones del domingo ya está establecida, el pueblo se movilizó, ahora que nadie se confíe, que nadie diga ya ganamos y listo, estamos barriendo y listo, no, hasta el último votante, hasta el último voto, a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, hasta el último, el último barrio, de la última esquina, del último urbanismo, nadie se puede quedar sin ir a votar en estas elecciones de gobernadores constituyentes, tenemos que acatar el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente e ir a votar, todo el que vaya a votar está reconociendo la legitimidad y el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, así que felicidades Monagas, Yelitse Santaella, pa'lante camarada, a partir del lunes vamos a trabajar por este nuevo plan de la gran misión vivienda de la juventud, un millón de nuevas viviendas, de viviendas extraordinarias, solo para la juventud, y Monagas va a ir como siempre, adelante, adelante y siempre adelante, bueno camaradas, que Dios los bendiga, vamos a despedirnos con nuestro grito de guerra y de esperanza, Chávez vive, independencia y paz ¡La patria sigue! Bueno camarada, hasta la victoria siempre, el 15 de octubre, hasta la victoria siempre. Siéntese camarada, gracias compañero presidente, vamos a darle un aplauso a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro desde Monagas, ¡que se escuche! Saludos desde acá.